Kimberly Loaiza y Lelepons acaban de estrenar su nuevo sencillo Piquetona, pero ¿sabías que están siendo acusadas de plagio por esa misma canción? Horas antes de su lanzamiento, las cantantes ya habían subido sus redes sociales un adelanto de lo que sus fans podrían esperarse el 6 de abril. Sin embargo, no solo captaron la atención de sus seguidores, sino que de manera inmediata, la señalaron por estar plagiando al grupo surcoreano Stray Kids. Por su parte, el fandom de la banda, mejor conocido como Stays, encontró una similitud entre la música de ellas y la canción Maniac, que los idols estrenaron hace menos de un mes. Y para tener una evidencia más concisa, hicieron un TikTok con fragmentos de ambas canciones. Mientras tanto, los admiradores de Kim y Lee aseguran que no hay semejanza alguna. ¿Ya escuchaste ambos temas? Cuéntanos qué opinas al respecto y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias por ver el video.